Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hoy es lunes, ya llegó nuestra experta en metafísica, Martita Sánchez Navarro, y ella nos va a enseñar cómo podemos ayudar a nuestro cuerpo a sanar cuando hay una infección, y además también nos va a decir qué significan esas infecciones, porque tienen un origen mental y un origen espiritual, y eso nos lo va a decir Martita, ¿verdad? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, René. Hola, ya es feliz de estar aquí otra vez. Fíjate nada más, entonces tienes que ver. Oye, pasa muchísimo, desde que somos niños, yo les estaba contando ahorita a Marta que tenía sinusitis, ¿no? De repente las infecciones en la garganta, en las veas urinarias, ¿qué significan? Primero que nada, ¿qué quiere decir una infección? ¿Qué? Porque puede haber una cortada, por ejemplo, pero no tiene que infectarse. Entonces es como el dolor, ¿se acuerdan que platicábamos la semana, hace 15 días, que el dolor era este autocastigo? Porque son cuestiones añadidas, la infección es enojo, fastidio y coraje. O sea, tú estás permitiendo que tu cuerpo se infecte. Porque sientes un enojo. Más bien tus pensamientos de enojo, fastidio y coraje hacen que tu cuerpo se infecte. Se facilite la infección. Se facilite la infección. Y depende de donde sea, porque también eso nos dice en qué área. A ver, vamos a suponer infección en las veas urinarias. ¿Eso qué significaría? ¿De hombre o de mujer? ¡Ah, caray, es un poquito! De mujeres más frecuentes. De mujeres más frecuentes. A ver, que es más frecuente además porque hay muchas señoras viendo eso. Claro, y se llama cistitis, o sea que son dos cosas a la vez, es inflamación e infección. ¿Qué significa? Es enojo, fastidio y coraje en contra de la pareja. ¿Cómo? No está genial. Ya estoy harta. Pero ustedes mismos pagan el plato roto. Pues sí, la verdad sí. Claro, porque además cistitis es uno de los padecimientos más incómodos, ¿no? Haces dos gotitas y luego te pones el chón y quieres ir otra vez. Pero el coraje es de ella en contra de su pareja. Entonces, al que quiere amolarse, como quien dice, es a él. Pero como bien dice René, pues la que sufre es ella. ¿Y cómo le haces? Cambia tus pensamientos. O sea, yo imagino que sí tomes medicamento, pero también cambia tus pensamientos. Por supuesto, René, gracias que lo dices. Obviamente no estamos diciendo no tomes medicamentos, no vayas al médico, sino simplemente haz una reflexión mental. ¿Por qué estoy tan enojada? ¿Qué es lo que me está molestando? ¿Qué es lo que me está picando? Porque, por ejemplo, infección de oídos, ¿qué creen que es? Que no quiero oír. Exacto, enojo, fastidio y coraje en relación a aquello que estoy oyendo. Infección de garganta, ¿qué crees que es? Que estoy trabado por decirle algo. Ay, bueno, son mis mejores alumnos. Bravo. Oye, mis Martita, ¿qué pasa si naces? Oye, y me pongo una banda así, ¿no? ¿Qué pasa si naces, por ejemplo? ¿Qué pasa si naces con un problema en el oído o si naces con...? Estos temas siempre son como delicados, ¿no? Lo que son las enfermedades de los niños o cuando ya naces con algo así. En la metafísica creemos que cuando naces con un padecimiento es carmas de otras vidas, 50% tuyo, del espíritu que está reencarnando y 50% de la mamá. Pero claro, nosotros como lo vemos es, ¡qué poca es la mamá! El niño que culpa, los siete primeros años no. Pero de verdad, yo invito a las mamás, yo soy mamá también, que en lugar de que lo tomemos personal, reflexionemos. Porque si la salud de mi hijo depende de mí, ¿está padrísimo o no? O sea, mi hijo va a estar bien. Qué mal que dependa del clima, de la comida, de las personas, etc. Pero si depende de mí, pues quiere decir eso. Es decir, si yo tengo un bebé y durante el embarazo no podía hablar o no me gustaba escuchar algo, ¿eso le va a pasar a mi hijo cuando nazca? Yo sé que suena muy culpígeno, pero de alguna forma sabemos que cuando yo estoy gestando, mis pensamientos, mis emociones, lo que como, lo toma el bebé. No te vayas más lejos, cuando estoy amamantando, ¿no? O sea, tengo que estar presente porque mi chavito se está alimentando, sí de la leche, sí del calostro, pero sobre todo de los pensamientos. Entonces, de alguna forma, nosotros lo que invitamos a las personas es a poner atención en esa parte metafísica, que quiere decir más allá de lo físico. Exacto. ¡Ay, René! Sí, soy buen mundo, Martita. Oye, volviendo a lo de las infecciones. Entonces, la prevención de estas infecciones sería cambiando nuestros pensamientos. Así es, así es. Dándome cuenta, a ver, ¿por qué estoy enojado? Y generalmente cuando me enojo es porque siento una impotencia hacia algo. Pero es mío, no tiene que ver con los demás. Es más, hasta decimos, tú me hiciste enojar. Sí. Yo venía súper de buenas y tú ya, ¿no? Tú elegiste enojarte. Exacto, eso no es real. Entonces, de alguna manera, regresar el poder a nosotros mismos. Los quiero invitar. El 21 de mayo, el próximo jueves, en el Parque Linda Vista, voy a tener una presentación de mi libro. Me va a hacer el favor mi hermano Rafael y mi sobrina Casandra de hacer la presentación del libro. Por favor, los invito a entrada libre. Ahí los esperamos. En Parque Linda Vista. En Parque Linda Vista. Es un centro comercial, ¿no? Es un centro comercial, ¿no? Es un centro comercial, ahí en Porrúa. Ajá. Ok. Ay, qué padre. Ahí vamos a estar. Buenísimo. Ok. Para que nos presentes a todos. Y también, y también voy a tener este fin de semana el curso de Sana tu vida. Están cordialmente invitados. Un fin de semana, sábado y domingo, el trabajo de Luis G. Justamente que estábamos platicando. Que es muy relacionado a lo que estábamos platicando ahorita, de las infecciones, ¿no? Así es, así es. Es un trabajo de espejo, de decretos, de visualización. Un trabajo bien completo. De verdad, si quieren sanar, en un fin de semana se pueden hacer cambios bien profundos. Oye, ¿tenemos ya para que nos llegas la infección así de cuando te cortas? Claro. ¿Se infecta? Claro, pero depende de dónde, ya sé. En la piel. ¿Dónde es donde más? ¿En qué parte? ¿En la mano? Por ejemplo, en el brazo. En el brazo. El brazo nos habla de esta habilidad para alcanzar lo que quiero con mis pensamientos. Ah, claro. Las manos, ¿no? Por ejemplo, los dedos. Estos nos hablan de cómo manejo. De verdad, es un curso bien interesante porque cada cosa quiere decir algo. El cabello, los ojos, la nariz, la piel. Los pies. Los pies. Y en el momento que entiendo, no quiere decir que no me voy a enfermar, pero de verdad, las enfermedades son mucho más cortas, los periodos. A ver, ¿le encuentras una razón por qué así te puedes curar más fácilmente? Así es. Así es. Qué bárbaro, yo soy tu super alumno. Ay, yo soy tu super fan. Yo también soy tu fan. Gracias, Jess. Gracias, Marta. Gracias. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.